Oye, Evo Calderón para Daitiate, mayo 24, Danny Ponce on the Mother's Talking Place ¿Quién está ahí? ¿Eh tú estás loco? ¿Qué fue? ¿Quién está ahí? ¿Dónde lo controlan? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Todos estos son las mismas peste, no inventes, excrementos de culos diferentes Me había quedado callado, pero están crecidos, sus cuentos me los sé Los he oído que tú suenas en todos los carros, pa' esto eres un charro No tienes barrera, no tienes taladro, otros pa' vender discos Se entregan a Cristo, usted se es bien carelate y dejará un ministro ¿Quién está ahí? ¿Eh tú estás loco? ¿Qué fue? ¿Quién está ahí? ¿Dónde lo controlan? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Alante tiene que aceptar, marcaron de Panamá Y si no fuera por mí, sonarían aquí nada más Yo no estoy en ese bote, los míos eres hip hop Salió cosa buena y le callé la boca a todos los que decían ese loco Ese soy yo, el que todos ustedes admiran El que al dembow le dio flow, le refresco la memoria Los he oído hablando, el género es de ustedes, yo se los estoy regalando ¿Quién está ahí? 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 Yo ni canto ni en tono, escupo plomo Un anceto yo solo a dos me lo como ¿Qué le pasa a Cego? No se hagan los mamados Es mejor que todos ustedes y en esta queda probado No quieren fuertes pa' sus nalgas, no se lamban Me dan mil lugar, lo sufrirán si se tarda tirarme el rol Tremendo mi stage, si esta fuera la más dura No la zumba en un mixtape ¿Quién está ahí? 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 Los reggaetón, baladistas, están en mi lista Cantan malo con cojones, en vivo con tú y la pista Hablan de evolución, pero pentona Usan como diez canales pa' grabar Usan ropa apretadita, que no es de susay Y cuando quieren un palo, ¿qué vas a hacer? Comprarlo, pay Entonces, ¿cuál es tu guía? ¿Cuál es tu franta? Si yo quiero ir balada, compro el disco de Fonsi ¿Esto está loco? ¿Qué fue? ¿Quién está el? ¿Ustedes controlan? ¿Qué? ¿Quién está el? ¿Tú estás loco? ¿Qué fue? ¿Quién está el? ¿Quién está el? ¿Esto está loco? ¿Qué fue? ¿Quién está el? ¿Ustedes controlan? ¿Qué? ¿Quién está el? ¿Tú estás loco? ¿Qué fue? ¿Quién está el? ¿Quién está el? Oye, me toca a mí decirle a usted y a usted Usted sabe lo que es Usted sabe lo que usted es Usted es un mojón que yo cagué ¿Está bien? Camina con eso Ya con eso estoy Estoy organizándote la otra Ha 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 Gracias por ver el video.